Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de producto aquí en Motomundi TV. El día de hoy les voy a presentar la chaqueta urbana de mujer Segura Nacho, disponible en todas nuestras tiendas Motomundi y en motomundi.cl. Antes de comenzar le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Roxana quien nos va a modelar el día de hoy la chaqueta Segura Nacho Lady, una chaqueta de uso urbano y confeccionada en tejido softshell y poliéster. Comencemos con los ajustes, vamos a ver en la zona de la muñeca este botón a presión acompañado de un cierre lo cual nos va a permitir un mejor ajuste y comodidad al momento de utilizar nuestra chaqueta. Además en la zona posterior podemos ver un botón a presión en el gorro el cual se puede conectar en la espalda para que al momento de conducir sobre la motocicleta éste no provoque un efecto de flameo. Continuando con el gorro te voy a contar que trae ajustes elasticados uno a cada lado además de un cierre para sacarlo en caso que tú quieras utilizarlo con o sin gorro. Pasemos a las ventilaciones, la chaqueta Segura Nacho Lady posee tres ventilaciones, dos en la parte frontal una a cada lado y una gran ventilación en la zona de la espalda lo cual nos va a permitir un mayor flujo de aire. Continuemos con la capacidad de carga, vamos a poder encontrar dos bolsillos de corte vertical uno a cada lado además de un pequeño bolsillo en la zona del brazo donde podrás guardar cosas de fácil acceso que te sean necesarias. Pasemos a ver los bolsillos en el interior de la chaqueta por favor Roxana. Acá podemos encontrar dos bolsillos horizontales sellados por velcro uno a cada lado del forro térmico desmontable, además de un bolsillo vertical en la zona izquierda de la chaqueta ideal para guardar todos tus documentos. Como les mencioné anteriormente el forro térmico de esta chaqueta es totalmente desmontable y al abrirlo vamos a poder encontrar un bolsillo de corte horizontal con cierre de velcro uno a cada lado de la chaqueta. Una vez que quitamos el forro térmico desmontable vamos a poder ver la membrana climática Z-Liner la cual tiene propiedades transpirables y además es resistente al viento y al agua. Pasemos a las protecciones de la chaqueta Segura Nacho Lady vamos a poder encontrar protecciones certificadas nivel 1 en la zona del hombro y el codo. Estas tienen una característica que son flexibles por lo tanto nos va a permitir mayor comodidad al momento de conducir nuestra motocicleta. Además en la zona de la espalda vas a poder encontrar este bolsillo el cual viene predispuesto para que tú puedas agregar una protección la cual no viene incluida. En conclusión la chaqueta Segura Nacho Lady es una chaqueta ideal para todas las mujeres que se transportan en su motocicleta en el día a día. Si te preguntas si estás certificada pues claro que sí cuenta con la certificación europea CE. Si te gustó esta chaqueta la puedes encontrar en toda nuestra red de tiendas Motomundi a lo largo del país o en nuestra página web www.motomundi.cl donde además de ver la disponibilidad y su precio podrás ver los comentarios de otros usuarios. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube te invito a suscribirte y con alarma para ser el primero o la primera en enterarte de todas nuestras novedades. Sin más me despido, muchas gracias Roxana, mi nombre es Viviana Candia, hasta un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!